El ministro de Educación Superior, doctor en Ciencias, Walter Baluja García, intercambió con profesores y estudiantes de la Universidad de Santispíritus, José Martí Pérez. El rector de la Casa de Altos Estudios, doctor en Ciencias, Edelby Bravo Amarante, explicó que una de las principales aspiraciones de la institución es incidir en el crecimiento socioeconómico del territorio espirituano. Los miembros del Consejo de Dirección del Centro informaron que varios estudiantes se encuentran contratados en diferentes departamentos como tecnología educativa, contabilidad y comunicación institucional. Estas alternativas le brindan mejoras económicas y alivian el éxodo del estudiantado. Nuestra universidad cubana tiene que hacer una mirada otra vez estratégica. Es verdad que el próximo periodo es 26, 30, pero de aquí a 26 no falta nada. Hay que mirar otra vez estratégicamente cómo nosotros cumplimos la misión de la universidad cubana que está en la universidad cubana. Eso tiene que construirlo entre todos. En esas oportunidades de fortaleza estemos convencidos, además por la misión de la universidad, que la alianza con el territorio es imprescindible. La formación de profesionales, las ramas de saber que se fomenta en la universidad, el cofrado, la ciencia, el trabajo político y el lógico tiene que estar en función de Cuba, obviamente, y de San Francisco. Baluja participó en un encuentro con alumnos de diferentes disciplinas que están vinculados a estudios o proyectos socioculturales que inciden favorablemente en diferentes comunidades. Mi tema tiene que ver con las energías, con el género y las energías renovables y el desarrollo energético sostenible en el país, porque justamente el proyecto está llevando tecnología que utiliza energías renovables a las comunidades rurales aisladas de toda Cuba. Recientemente tengo la oportunidad, he sido propuesta por la dirección de la universidad y de la facultad para participar en una estancia de investigación en la Universidad de Alemania, en la Universidad de Cáceres. Es una estancia de investigación, un proyecto de desarrollo sostenible y que es una manera también de impulsar a los que somos más jóvenes. Acabo de destacar una serie de actividades que ha hecho la facultad, entre ellas se destaca el proyecto Sonrisa, donde nosotros damos y facilitamos el trabajo de nosotros como psicopedagúas hacia las comunidades. Ayer estuvimos en la Casa de Niños sin Amparo Filiar, donde fue meritorio y además satisfactorio para nosotros. Los participantes en el encuentro mencionaron además el uso de las redes sociales y la vinculación de las distintas manifestaciones artísticas en el proceso educativo de una institución con 40 años al servicio de la ciencia, la cultura y la educación. Fue un reporte de Aileen Aymara López para el noticiario En Marcha.